Una marca que tatuó mi piel Y mi equilibrio parece no estar bien Como una flor que no alcanzó a nacer Es el camino de lo que al final lo que hace Fuiste luz del amanecer Recuerda el frío de la última vez Y aunque más fuerza por estar bien Es el camino del que al fin siempre se hace Cuando más te quiero fallas Dime a qué lugar Cuando más te quiero partes La caída y la desilusión Robaron de mí tu voz Y aunque pudiera gritar Es el camino de lo que al fin enloquece Alguna alternativa para mí es perder Tratando de olvidarla Y aunque seas la dueña de este corazón Es el camino de lo que al fin siempre seré Es el camino de lo que al final lo que hace Cuando más te quiero fallas Dime a qué lugar Cuando más te quiero partes Lo que más te quiero es ¡Ey, ey, ey! ¡No, no, 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 no! ¡Ey, ey, ey! ¡Wow! Como lo que haremos, a alguien se lo debemos Como lo que te asusta, a ver si a alguien le gusta Saber todo lo que haremos, a alguien se lo debemos Como lo que te asusta, a ver si a alguien le gusta Siempre seré así Cuando más te quiero, no fallas Dime a qué lugar Cuando más te quiero, no fallas Ey, 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 na, 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 na Ey, 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 oh, oh Ey, 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 na, 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 na Ey, 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 oh, oh Ey, 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 oh, 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 oh Gracias por ver el video.